Hola, ¿cómo están? Espero que súper súper bien. Hoy les voy a enseñar mi colección de paletas de sombras de ojos. He recibido mensajes por Facebook, por Snapchat, Instagram y por aquí mismo que subo a mi colección de maquillaje. Sin embargo, yo ya tengo dos videos de esos y realmente subir un video de colección de maquillaje toma mucho tiempo del video y personalmente odio los videos largos tanto para ver y como para mostrar. Así que por eso voy a ir enseñándoles por partes en el transcurso de este año, yo diría, algunas colecciones, como en este caso colección de paletas, que sé que a ustedes les interesa y vamos a empezar. Ok, empezaré con la primera paleta y esta hace poco la compré y es exactamente la de Urban Decay de Wee and Stephanie. Esta es una cantante y pues hicieron una colaboración, es una edición especial. Tiene unos colores súper lindos, súper ponibles para el día, para la noche. Predomina los marrones como raro, pero tiene también colores como el negro, el amarillo, el azul y el rosa. Es una paleta súper súper linda, a mí me encantaron los colores y a mí me gustó el tono Punk y el tono Danger. Son como los dos tonos que me impactaron. Y los otros pues sí, son marrones muy parecidos a otras paletas. Luego tengo otra paleta de Urban Decay y esta es la primera paleta que yo me compré cuando empecé a coleccionar, digamos así, maquillaje y es la paleta Mariposa. Es una paleta súper linda, me encantan los colores. Sin embargo, lo que mucho no me gusta de esta paleta es que todos son satinados o medios metalizados. Así que no es una paleta ideal para llevarle a un viaje o algo así, o en la cartera. Tal vez por su tamaño sí, pero por la diversidad de colores pues no. No es para llevarlo, no puedes hacer muchos looks con esto, si no vas a parecer venado, encandilado en el ojo. Pero sí puedes usar un color y pues mezclar con otro tipo de paletas. Es muy linda, la pigmentación también es súper súper buena. Y el packaging es de metal, me gusta bastante. Siguiendo también tengo las Naked 1, 2 y 3. Acá está la 2 y acá está la 3. Estas Naked, las dos, me las compré juntas, me acuerdo, en un cumpleaños. En el número, ya ni me acuerdo, creo que 27 puede ser. Y estas dos paletas realmente las quería, las quería y no me importó. Yo esta la compré en una revendedora, me acuerdo. Y contiene un espejo bastante pequeño, 12 colores, que son 12 colores en tonos marrones. Es como que si tienes esto, ya está, no compres más paletas marrones. Tiene colores tanto para de día y para de noche. La pigmentación es súper buena y podemos decir que estas paletas Naked son un best seller de la marca. Todo el mundo las tiene, las compran demasiado. Y realmente es muy linda. Lo único que no me gusta de la Naked 1, se podría decir, bueno, la Naked, es que su pack es de gamusa y se ensucia bastante. Luego tengo la Naked 2 y esta es muy parecida a la 1. Básicamente es la misma gama de colores, excepto que vienen algunos en tonos naranjas o... Sí, tonos naranjas o topo o gris topo. Y también la otra es como más colores tierra y también viene un azul. Pero este es más como naranja y eso, como gris. Y es una paleta súper linda también. También si me dan a escoger entre la 1 y la 2, sin duda me quedo con la 2. Es mucho mejor lo que es el pack también. Es de metal, la brochita. Las dos vienen con brocha, pero en este caso viene con brocha doble. Y el... no sé. Para mí es mucho mejor. Básicamente la gama de colores porque la pigmentación es la misma y también pues no son polvosas. Luego tengo la Naked 3 y básicamente esta me la compré porque eran otro tipo de colores. O sea, sí, si sacaban Naked 3 en marrones, azules o negros, no me la compraba. Como es en el caso del Smoky que no me la compré. Y esta viene en cambio en tonos palo de rosa a morados. Entonces es como que viene palo de rosa, rosa a morados. Es muy linda esta paleta. Me encanta como deja. Hay veces que me coge la... no sé, la locura y solo uso esta, esta, esta. Y de hecho esta es una de las paletas que yo siempre llevo de viaje. Su pack también es de metal, así que eso también ayuda a que no se te dañe. Está ahora la Electric Palette. Y esta básicamente me la compré por un tema que venía una gama de colores muy diferente a lo que yo tenía en mi casa. Y sin embargo son colores que realmente casi no me pongo. Es muy gracioso, pero casi no me pongo. O lo que yo hago es coger por ejemplo el rosadito o el azul. Y hago otro tipo de maquillaje, solo pongo un poquito. Pero así como usar toda la paleta, creo que solo usé una vez en un video. Pero fue un maquillaje muy muy cargado y normalmente así no saldría a la calle. Básicamente sería tal vez alguna fiesta que sea algo extrovertida. Lo usaría. Sin embargo este una vez me tocó maquillar unas bailarinas de salsa. Y pues esta paleta me vino genial. Lo único malo que puedo decirles es que hay colores que no está recomendado para la línea de agua. Debajo de la línea de agua. Ya que son colores muy muy fuertes. Pueden producir alergia. Su pigmentación o su colorante en realidad no está probado ni en Canadá, ni en Brasil, ni en Estados Unidos. Por eso aquí atrás lo que te dice es que no uses esos colores debajo de la línea de agua. Terminando con la última paleta de Urban Decay. Tengo la Vice número 3. Es la única que yo tengo. Estas Vice siempre las sacan a final de año. Y ahí está la 4. Esta es la 3. Y es una paleta que me encanta. Se puede decir que es mi paleta favorita. He hecho varios maquillajes. Esta también alguna vez la llevé de viaje. Porque como que hay de todo. Hay marrones, hay morados. Ya saben que a mí me encanta el morado. Y o sea, puedes jugar bastante a la pigmentación. Es increíble. Lo único que no me gusta es que ciertos colores son muy polvosos. Pero es por el grado de... ¿Cómo sería? Es porque son muy satinados. Como tipo glitter. Entonces es por eso. Pero de ahí, miren. O sea, le he usado bastante esta paleta. Y me encanta. Luego tengo la paleta de Too Faced. Y esta paleta me regaló una buena amiga. Ella se llama Jenny. Y tiene un canal acá. Se llama Maquillate con Jen Jen. Y ella me regaló por un cumpleaños. Y esta paleta es... Me encanta. De hecho esta también es una de mis favoritas. Ya que los colores... No sé. Son marrones. Son dorados. Son colores también muy para el día. También lo puedes usar para la noche. Pero esta en general. Yo la uso casi para todos los días. Para mi maquillaje diario. Así que adicionalmente viene con un prime de ojos. Y una máscara de pestañas. La he usado bastante. Jenny, en serio. La he usado bastante. Y me encantan los colores. La pigmentación. Y sobre todo. No se duran todo el día. Son muy buenas las paletas de Too Faced. Esta es la única que yo tengo. No me he comprado las otras. Porque lo que siempre les he dicho. Y las que me conocen ya saben. Hay mucho marrón. Y creo que ya marrón tengo demasiado. Pero en general son muy, muy lindas las paletas. Tengo también una chiquita de Sephora. Que ustedes no vieron en mi kit de maquillaje. Esta paleta la compré básicamente para eso. Para llevarlo a ciertos lugares. Ya sea si no alcanzo a maquillarme en la casa. Me maquillo en el trabajo. O tal vez me quedo dormido donde alguien. Pues esta paleta va genial. La pigmentación es súper linda. Y acá en el canal. Yo tengo un maquillaje. Un smokey con esta paleta. Así que va genial. Esta es mi primera paleta de Sephora. Yo jamás tenía. Y su pigmentación es bastante buena. Y no son tan polvosas. Por último. Tengo la paleta de Kat Von D. Y esta paleta salió en Navidad. Y realmente cuando la vi. Dije tiene que ser mía. Nunca me había interesado las paletas de Kat Von D. No sé. Me parecían un poco feas. La verdad. Y solo una de también. La edición especial del 2014. También estaba muy muy buena. Pero bueno. No la pude comprar. Pero esta me encantó. Es como un círculo cromático. Como todos los colores que creo que uno necesita. Algunos colores son mate. Otros son satinados. Tiene 25 colores. Y realmente no es tan costosa. Si no se pone a ver que son 25 colores. Es una marca muy buena. Y aparte son grandes. O sea. No es como por ejemplo la Naked. Que son pequeños los cuadraditos. Estos son grandes. Así que eso también. No sé. A mí no me parece tan costosa la paleta. Para la cantidad. Y el tamaño de los colores. Y estoy muy contenta. Últimamente también la he usado bastante. Algunos maquillajes que ustedes han visto en mi Instagram. Son hechos con esta paleta. Como que trato de jugar con nuevos colores. En general los que más me gustan son esta fila de acá. Entre los morados. Que raro yo. Y los naranjas. Más que los colores fríos. Porque pienso que me quedan mejor en realidad. Pero de ahí es una paleta súper linda. Hace poco hice una foto en Instagram. En tonos verdes. Y usé estas. No sé si todavía está a la venta. La verdad es que no he visto. Pero seguro que sí. Así que si tienen ganas. Pues de tener todos los colores. Esta es la paleta ideal. Y bueno chicas. Espero que les haya gustado este video. De mis paletas. Esta es una primera parte. Porque tengo otra parte de paletas. Que son paletas low cost. Así que en otro video seguramente les estaré enseñando. Les mando un beso gigante. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Y por todos lados. En realidad. Así que les mando un beso. Y nos vemos en un siguiente video. Chao. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy les traigo un tutorial de maquillaje súper lindo. En tonos borgoña con morado. Es un maquillaje de larga duración. Y lo mejor de todo es que. Solo voy a usar productos low cost o económicos. Que yo considero que duran alrededor de 8 horas. Y lo mejor de todos lados. Gracias. Gracias.